bueno tenía que comprarme lo tenía que hacerlo porque tanto me habían rellenado la cabeza de que era mala la figura de las narices y que era una era terrible los colores y bla 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 que tuve que comprarme la versión takara para ver si realmente era tan abismal la calidad entre uno y otro que para que para tanto tanto enseñamiento con la figura así que me lo compré este es el blur el unboxing del blur takara a ver cuáles serán las diferencias con el blur de hablo muy bien la caja como siempre nos tiene acostumbrado takara es una caja muy bien cuidada tenemos el headmaster en un pequeño receptáculo en la parte superior lo cual le da un cierto aire premium a la figura arte al lado en el lado lateral de la caja un arte muy bonito de blur no que no se vio en la versión hasbro y en la parte posterior no tenemos un render como nos tiene acostumbrado hasbro si no tenemos la foto de la figura tanto de modalidad robot como en modalidad este alterna de este vehículo si bertron ya no también un pequeño detalle de cómo es que se coloca el headmaster en la modalidad vehicular por supuesto una serie de demás cosas que no tienen ningún sentido japonés estos gatitos no se ven los japoneses siempre colocando sus cosas y en el otro lado como siempre el detalle modo vehicular headmaster no donde se coloca ya éste nos tiene acostumbrados este atacar a este tipo de detalles en la parte superior se puede ver que leyes es es el ley en número 25 de atacar a tome y acá se ve la parte inferior muchas letritas en japonés que no logro entender ni me interesa saber muy bien vamos a abrirlo vamos a ver qué es lo que tiene al interior muy bien tiene ajá ah bueno esto es otra cosa no si recuerdan el blur hasbro vino con una tarjeta y un manual monocromo y acá tenemos una bolsa bien cuidadita definitivamente de acá le da un cierto es un cierto aire premium a las figuras no el arte que está muy genial no sé si aquí tengo la tarjeta del blur del arte de hasbro bastante rígido y acá tenemos un arte mucho más elaborado del amigo blur no como les digo no es es algo bastante bueno bueno no y te viene un pequeño manga no que no entiendo ni papa porque no sé nada de japonés pero tiene con un pequeño manga digamos presentándote al personaje no este veo acá el shot way sin cabeza no sé qué es el shot way sin cabeza ahí este pero está muy interesante y acá tenemos el manual es cómo transformarlo de modalidad vehicular a modalidad robot y una fotografía en la parte posterior con el bios que venía en la tarjeta me imagino que será el mismo bios me imagino acá fuerza por ejemplo tenemos 8 de fuerza y acá fuerza tenemos 5 y 8 y también es el mismo bios no pero acá tiene mucho mucho más información en el video acá solamente son cuatro ítems y acá son 1 2 3 4 5 6 7 8 ítems en el bios de blur no y bueno la fotografía realmente es es un contenido premium el que tiene este esta versión de esta versión de blur viene también con un código qr que no sé para qué sirve me gusta escanearlo no me hago falta este debe servir para algo me imagino y bueno ahora sí vamos al al tema que nos compete que es la figura en sí vamos a sacar no hay nada más en el blister no hay nada más en la caja adiós chao y sacamos el amigo de su sueño mucho más fácil de sacar por supuesto que la versión que la versión no venían con múltiples ligas este no tiene un blister y nada más bien tengo sentimientos encontrados acá no hay pintura básicamente bueno hay apliques de pintura pero básicamente el color de fondo es el celeste y en el caso de y bueno y tenemos pintura en blanco no y en el caso del blur de hasbro es color este acero podría ser o turquesa policromado vamos a transformarlo la transformación debería de ser este bueno para transformarlo en modalidad vehicular a modalidad este a modalidad robot es siempre más fácil no tenemos que desplegar ambos brazos de los lados en dirección hacia arriba no las piernas están plegadas simplemente es presión de estirar nada más abrimos un poquito acá abrimos la pestaña por acá y este estiramos estiramos la pierna que estaba flexionada y volvemos a meter este hacia el interior de estas dos pestañitas para que vuelvan a quedar en su posición original y no queden huecos que es lo que todos detestamos flexionamos esto esto lo subimos y giramos y acá comencemos con esto esto es el escudo el escudo sale podría ir en la espalda pero pero en realidad sale ¿no? esta llantita la flexionamos completamente y lo colocamos acá el escudo podría ir acá si uno gusta ¿no? si quiere dejarle la mochila ahí por supuesto ¿no? tenemos que levantar esta lunita para poder colocar este este símbolo autobot en la parte interna vamos a ver si se puede si se puede si se puede no se puede debería de poderse creo que hasta ahí nomás llega no, si se tiene que poder si se tiene que poder esto se flexiona a ver ya está se abre la lunita metemos el logo autobot y lo bajamos ¿qué más? esto de acá se tiene que flexionar para atrás y lo flexionamos para atrás y solamente faltaría la cabeza ¿dónde está la cabeza? aquí está la cabeza ¿no? este es el headmaster y vamos a flexionar para formar la cabeza de blur y sacamos el copetillo ya está y la colocamos colocamos la cabeza de blur si es que se deja claro está a ver a ver a ver ahí está está al revés ya está y listo vamos a colocar esto en la parte posterior porque acá queda como vacío ya está y ahí está el amigo blur en la versión tacada ahí está estabilidad comprobada el arma está en color gris no está pintada listo bien lo que les puedo decir es la policromía les da algo ¿no? les da un definitivamente mayor densidad profundidad pero el molde es bueno el molde es bueno es muy bueno en realidad o sea funciona tanto en la versión monocroma como en esta versión policroma la nostalgia quizás juega aquí un punto a favor de que bueno pues tengo a blur en los colores similares al G1 pero el molde es tan bueno que no es necesario realmente que tenga los colores o sea la figura en sí ya te llena de por sí y vamos a vamos a hacer la comparativa respectiva del caso definitivamente tenemos que tenemos que hacerla vamos a colocarla acá a ver dónde está ahí está muy bien aquí tenemos a su hermano americano uno creció en Japón y otro creció en Norteamérica se ve un poco más grande pero no es así o sí creo que es un efecto o no pareciera ah ya que falta faltaba faltaba bajarle esto acá para que los pies estuvieran bien asentados muy bien ahí está los dos lado a lado separados al nacer reencontrados mucho tiempo después y definitivamente el Takara tiene detalles muchos detalles ya o sea detalles que que le hacen le hacen tener un mayor valor definitivamente detalles como por ejemplo que tenga el logo autobot al interior pintado detalles como que la luna sea completamente transparente detalles como que haya más policromía en realidad el 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 Takara tiene muchos más detalles le da un punch pero el molde es tan bueno que no es ningún desperdicio tener el el blur Hasbro en realidad no es ningún desperdicio es más se podría colocar otro Headmaster digamos para hacer un juego por ahí pero creo que creo que gana definitivamente el Takara a pesar de que parece un mimo con la cara completamente blanca gana definitivamente el Takara pero pero el molde es muy bueno muy bueno tanto en Hasbro como en Takara a pesar de que este es monocromo muy monocromo es un muy buen molde es bastante jugable ¿no? así que bueno en esta oportunidad yo creo que la versión Takara gana si es que tienen la oportunidad de conseguir la versión Takara consíganse la versión Takara es mucho más detallada en varios aspectos en cuestión de los colores en cuestión de los detalles en cuestión de material inclusive ¿no? el plástico Takara y el plástico Hasbro si ustedes lo llegan a tocar hay una diferencia pareciera que fuera más denso inclusive bueno las articulaciones también por ejemplo esto es algo que Hasbro siempre tiene ¿no? son sueltas en Hasbro en cambio en Takara no lo son tanto ¿no? pero no hay pero realmente el molde es muy bueno o sea en realidad si lo pueden conseguir en Takara genial pero si no el Hasbro funciona bastante bien bueno eso es lo que tenía que decir tenía que hacer ese unpacking tenía que comprarme de todas maneras el Takara porque sinceramente había escuchado tan tantas cosas respecto a que el Hasbro era terriblemente malo que tenía que sacarme el clavo y realmente si bien es cierto les vuelvo a repetir que el Takara destaca por los detalles el Hasbro no es malo no es malo y se los digo con conocimiento de causa y con el tema de que yo ya he hecho bastante unpacking y cuando la figura es mala le doy con palo y en este caso no es mala es muy buena muy bonita el molde es muy bonito funciona bastante bien si se consigue en un Blur este Hasbro no es desperdicio bien eso es todo como les digo siempre mi pérdida de su ganancia esta ha sido mi vida en bits si les gustó ya saben le dan like muchas gracias hasta luego no es malo